A fin de comentarle un poco la actividad que se viene desarrollando en relación, como es de público conocimiento, a la justa deportiva que se ha desarrollado en horas de la noche en la provincia de Mendoza, con motivo de la final de la Copa Argentina entre los clubes Gimnasia y Esgrima de la Plata y Rosario Central, es que tanto en el día de ayer y más aún en el día de hoy se ha implementado un operativo especial sobre lo que es Ruta Nacional Número 7, más precisamente a lo que es priorizando la seguridad en la estación de peaje y sobre las estaciones de servicio, dado que se prevé el paso de una gran cantidad de vehículos, más que todo micros, que estamos hablando alrededor o más quizás de 100 micros, trasladando simpatizantes principalmente por esta ruta del Club Gimnasia y Esgrima de la Plata, por lo cual desde la ciudad de Río Cuarto, más precisamente desde la Jefatura de la Unidad Regional Departamental y la División Coordinación Operacional, se ha dispuesto un operativo especial contándose en este momento con un grupo de choque antidisturbio de canes, el cual está instalado en la estación de peaje, como así también varios móviles dispuestos a lo largo de la ruta a fin de evitar todo tipo de problemas que podamos llegar a tener con la denominada barra que viene circulando. A esto sumarle que se viene trabajando en forma conjunta desde el día de ayer, tanto con la Policía de la Provincia de San Luis, como con personal policial de la Unidad Regional Departamental Rocky Sáenz Peña y la Policía de Santa Fe. Eso es básicamente lo que venimos realizando en el transcurso de la fecha. El mencionado operativo se va a mantener hasta tanto pase en la totalidad de los vehículos.